¿Cuál es mi primera impresión conociendo el mítico, legendario Árbol de la Noche Victoriosa? Pues bastante decepcionante. Basura por todos lados, un elote ahí a medio comer. Sí que le quemaron los pies al corteño y creo que hay un tesoro ahí abajo del árbol, algo así. Es la noche donde mataron a Moctezuma, donde le cortaron la espata. Desde que era muy pequeño se me ha platicado sobre la existencia del árbol de la noche triste. Este árbol en el cual Hernán Cortés, conquistador de México, lloró una noche desconsolado tras haber perdido una importante batalla contra los mexicas. De verdad, como mexicano desde que eres muy pequeño hasta que estás por salir a la universidad, los libros de texto de historia se encargan de tatuarte esta historia en la mente. La noche triste, un suceso que todos los mexicanos tienen que tener presentes. Hoy en día los restos de la huehuete reciben el nombre del árbol de la noche victoriosa. Porque sí, no hacía mucho sentido que se le llamase noche triste a uno de los únicos sucesos en los que el ejército mexica logró derrotar a los españoles. Y a pesar de tener marcadísima esta historia como mexicano que soy y fui criado, confieso que nunca me dio curiosidad investigar dónde estaba ubicado este famoso árbol. Hasta recientemente que me enteré que está justo aquí en la Ciudad de México, urbe que llamo mi hogar. De hecho, a menos de media hora de donde yo vivo. Entonces quise compartir con ustedes esta experiencia, a la par que hacemos un análisis sobre ciertos hechos históricos y opiniones de la sociedad. ¿Y cuál es mi primera impresión conociendo el mítico, legendario árbol de la noche victoriosa? Pues bastante decepcionante. Basura por todos lados, un elote ahí a medio comer, una botella de licor que se ve que ahí se mete uno que otro borrachito a beber de vez en cuando, comida para un gatito que habita los restos de la vegetación, el pasto muestra que un jardinero no ha venido en largos, largos meses. No sé, yo me imaginaba que al ser un monumento, que les digo, nos meten muy a fondo desde que estamos muy chiquitos, esto iba a ser una gran atracción turística, cuidada, protegida, con buena inversión. Y pues no lo es del todo. Lo que sí es que cuenta con algunas placas conmemorativas y con un centro cultural. Platiquemos un poco sobre lo que nos dicen los libros de historia sobre este árbol. ¡Súbanse a mi máquina del tiempo y remontémonos 500 años hacia el pasado! Corre el año de 1520 y los españoles ya llevan un ratito asentados en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Las cosas se llevaban no del todo caóticas, al menos aún no tomaban lugar las enormes masacres que estaban por suceder. Y por ahí de mayo del mismo año sucede la conocida como Matanza del Templo Mayor, que de hecho está ubicado a unos 20 minutos de donde estamos ahorita, en la cual mueren cientos de mexicas y esto ocasiona un enorme resentimiento social. Los mexicas se comienzan a rebelar y Hernán Cortés intenta obligar a Moctezuma, en aquel entonces tlatoani, para que calme a su gente y no se derrame más sangre. A estas alturas la gente ya no le creía nada a Moctezuma, se cuenta que lo apedrearon, incluso se llega a creer que Moctezuma murió de una apedreada que recibió esa noche, aunque otras versiones nos dicen que fueron los mismos españoles quienes lo mataron cuando se dieron cuenta de que ya no les era de uso. Fue entonces que los españoles tomaron sus cositas y quisieron huir. Narran los libros que se robaron tanto oro como pudieron, y esto ocasionó que sus caballos, sus barcas y ellos mismos pesaran muchísimo. Las leyendas dicen que esa noche estaba lloviendo fuertemente, lo que hizo que el ejército de los españoles y los tlaxcaltecas, que de hecho eran sus aliados, se entorpecieran, no podían caminar bien y perdieron brutalmente. Fue aquí, en el hoy en día barrio de Popotla, en la conocida como la Calzada de México Tacuba, justo aquí es que está ubicado este árbol, este agüehuete, donde Hernán Cortés sintió la derruta, no pudo más, se puso de rodillas, soltó lágrimas, un momento verdaderamente devastador para él, el cual calmó un año después, viniendo a conquistar definitivamente todo el territorio mexicano. Si hablamos un poco sobre su apariencia, que se ve que son ya restos de una agüehuete, esto es porque el árbol ha sufrido dos grandes incendios. Uno de ellos se cuenta que fue por una fiesta patronal de una iglesia que se salió de control y acabó quemándose, y el más reciente de hecho fue en los ochentas, que acabó por deshacerlo. Incendio que se cree fue ocasionado por un par de borrachitos, que se metieron al árbol buscando calor, hicieron una fogata, y ocasionaron un incendio que concluiría en deshacer parcialmente uno de los más importantes monumentos del territorio mexicano. De hecho me parece muy curioso que estuve viendo en internet que en España, por ejemplo, tienen en un museo un pedazo del árbol de la noche triste, ellos lo llaman noche triste, y lo tienen tras una vitrina sumamente cuidado, y aquí pues tenemos el árbol completo, yo creo que las imágenes dicen mucho más que las palabras. Pero no sé, tal vez el árbol para los mexicanos no sea tan importante como me lo han hecho creer los libros de historia toda mi vida. Vamos a platicar con las personas, a ver qué tienen que decir. ¿Sabes qué pasó acá? Sí que le quemaron los pies al corte, creo que hay un tesoro ahí abajo del árbol, algo así. Es la noche donde mataron a Moctezuma, donde le cortaron las patas. Aquí sepultaron al emperador Moctezuma. Hernán Cortés perdió, y pues aquí es donde se puso a llorar y le apodaron el árbol de la noche triste. De hecho aquí cerca hay una primaria que se llama el árbol de la noche triste. Llego a Moctezuma. Le cortaron los pies, se le ponen en la noche triste. Fue cuando lloró aquí. Hernán Cortés perdió pues. Qué curioso como todos no sabemos la misma historia, pero con rasgos diferentes. Algunos comentaban ahí que le cortaron las patas a Moctezuma. A ver, la historia fue que estuvo Moctezuma, lo mataron, ya no le sirvió. Después de Tlatoani entró Cuitláhuac. ¿Qué? Él murió de viruela meses después. Esta es una gran ironía. Se cuenta que tomaron como prisionero a un esclavo de los españoles que tenía viruela y contagió al pueblo mexica. Y Cuitláhuac pues murió ahí, así como gran parte del pueblo. Y ya luego entró Cuauhtémoc a quien le quemaron las patas para que le dijera a los españoles dónde estaba el tesoro, pero ese tesoro realmente no se sabe dónde está. Mucho oro se perdió misteriosamente. De hecho vamos a visitar otros sitios que sobre esta misma línea de la historia tienen gran importancia y son monumentos que se suelen ignorar por los citadinos. Ah, y como última cosita aquí, me di cuenta que la calle también se llama La Noche Triste. ¿También le cambiarán el nombre a la calle a La Noche Victoriosa? Bueno, sigamos. Otro lugar que suele pasar desapercibido es este templo de aquí, el templo de la purísima Concepción y de Jesús Nazareno. ¿Por qué es importante? Porque se cree que aquí están enterrados los restos de Hernán Cortés. Verán, cuenta la historia que después de toda la cuestión de la conquista y etcétera, el brother vivió todavía un buen rato y de hecho murió, se dice en el año 1547, de vuelta en su territorio español. Algo que parece muy interesante es que se dice que murió pobre, sin hogar y prácticamente solo. Incluso lo estaban acusando de asesinar a su primera esposa. Se le había prometido que regresaría a España como un héroe campante, que lo iban a declarar gobernador de todo Nuevo México. Al final nada más le dieron un título así como más o menos y su deseo después de morir es que lo trajeran para Nueva España, hoy en día México. Así que después de mucho tiempo de su muerte, su cuerpo fue transferido hasta aquí y hoy en día se dice, se alega que aquí están sus restos junto al Hospital de Jesús que él fundó, Hernán Cortés fundó, de hecho hay una placa ahí conmemorativa. Sí, curioso, esta es una iglesia chiquita, cualquiera de la Ciudad de México, pero con un alto valor histórico ahí adentro. ¿Y tú sabías que aquí está enterrado el cuerpo de Hernán Cortés? Sí, claramente sé que está enterrado aquí. No se supo que ya estaba enterrado aquí más que nada porque en ese entonces muchos odiaban a Hernán Cortés en esas fechas. Entonces, pues por eso lo escondían en este templo y hasta apenas ahorita descubrieron que aquí está enterrado. No, ese otro yo no me lo sabía. Ya mejor échate el video tú, mira. Antes de que llegaran pues no había tanta enfermedad, había mucha higiene en cuestión de nuestros antepasados, había mucha medicina natural que ahora hoy en día pues ellos nos trajeron todas esas enfermedades, todas esas clases de infecciones y a la vez me da igual porque sin ellos no hubiéramos tenido tantos cambios que ahorita tenemos nosotros. Hernán Cortés y el resto de los españoles nos dio un desarrollo histórico a lo largo de la evolución mexicana. Ah, y miren, sí hay una plaquita conmemorativa. Ahí está, en este templo descansan los restos del conquistador Hernán Cortés muerto en 1547. A ver, es una placa chiquitita, tienes que prestarle atención. Nos comentan que nada más la abren para misas. Sí, un sitio que siento yo pasa muy desapercibido. Tenemos que darle el valor suficiente pues es una persona que nos trajo mucho conocimiento. Yo no tenía la idea, la verdad. ¿No habías visto esa plaquitita? No, no, no. Mucha gente no le gusta, a mí no me incomoda, ni me va, ni me viene. ¿Te da igual? No, es diferente. ¿Crees que este debería ser tal vez un monumento más importante porque acá están los restos o está bien así? No, está bien así, tampoco no es para tanto. ¿No es para enaltecerlo? Sí, 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 enaltecerlo, así está bien. Ah, está bien. Sí. Jefe, ¿usted sabía que aquí están los restos de Hernán Cortés? No, para nada, no. ¿Y los de Cuauhtémoc? Están aquí a la vuelta. Ah, ¿eso sí sabe dónde son? Sí, cómo no. ¿Yo no sé dónde son? Dice un letrero, un peso por verlos, cinco pesos por los locales ¿Usted sabe dónde es aquí? Sí, está dando vueltas. Pues caminamos y caminamos y no encontramos nada de los restos de Cuauhtémoc. Incluso busqué ahorita en internet y no, dice que esto es en otra colonia. Miren, no lo sé, pero al parecer es todo un misterio. ¿Dónde están los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani del Imperio Mexica? Hola, hola. Los restos de Cuauhtémoc están aquí a la izquierda en la catedral del Zócalo, que es la central. Bueno, esos dicen los danzantes y un chamán que está ahí que se llama Lalo, me parece un señor ya grande. Ahí se encuentran los restos de Cuauhtémoc. Miren qué loco, el señor nos dijo que eran allá, esta chica que eran allá. Internet dice que son en otro lado del sur de la ciudad. ¿Cuál es la historia verdadera? Mucho mito, mucha leyenda. Es básicamente lo que es, cree en el libro de texto que más confíes. Y otro pedazo de información en el que hay muchos datos encontrados, no se sabe realmente qué sucedió, es a dónde se fue todo el oro, todo el tesoro de Cuauhtémoc del que tanto se habla. Verán, les cuento, después de que murió Cuitláhuac, el Tlatuani que reemplazó a Moctezuma, Cuauhtémoc entró al poder. Él es el famosísimo de las historias que se cuentan que le quemaron las patas, que lo torturaron. Pues se cree que gran parte de ese oro, de todas esas joyas preciosas, siguen aquí, justo debajo de donde estoy parado ahorita, regado por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Muchos opinan que les parece muy increíble que no se ha encontrado el tesoro o los tesoros a la fecha porque ya se han construido ductos de agua, los túneles para el metro, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha duda y muchas leyendas de a dónde se fue todo este oro, se fue para España, se quedó acá en México, se fue para las manos equivocadas, sigue perdido por ahí. Es una leyenda del nunca acabar para todo aquel que le interese la historia mexicana. Y así como se cambió el nombre de la noche triste a la noche victoriosa, se ven varias modificaciones en la ciudad. Claro ejemplo es la glorieta que está aquí, llamada originalmente la rotonda de Cristóbal Colón, había una estatua de Cristóbal Colón ahí, el conocido como el descubridor de las Américas, pero a la gente esto le causaba mucho enojo. A los mexicanos al menos de esta parte de la ciudad no les gustaba ver ahí a un español en la calle más importante, por lo que llegaron manifestantes y la tiraron. Hoy en día lo que se pretende es que sea la rotonda de las mujeres, que ya es un tema muy muy aparte, pero sí, es muestra del resentimiento social colectivo que existe y que muchos mexicanos ya no quieren imágenes españolas por las calles del país. A mí en lo personal no se me hace como... O sea, no le veo mucha importancia el que esté ahí, digo, la verdad es que es parte de la historia, buena o mala, pues es parte de la historia, pero bueno, digo, si se puede poner algo más representativo de los mexicanos o de nuestra cultura, pues se me haría una mejor idea. Es parte de nuestra historia, de alguna manera ellos trajeron, si trajeron cosas buenas también trajeron cosas malas, pero eso es parte de la humanidad, es parte de la condición humana. Yo, yo al menos siento que está de cierta manera bien, ya que pues los españoles no nos representan, o sea, no me siento representado con ellos, porque pues quizás ciertas culturas que trajeron aquí a Acapulco, a Acapulco, perdón, a México, son muy diferentes a las que tienen ellos. Me parece muy interesante como es que rara vez hay una sola versión de hechos históricos y que de hecho la historia puede cambiar muchísimo dependiendo de quién te la cuente. Según el país donde estés puedes escuchar versiones muy distintas con hechos diferentes, incluso otros personajes de un mismo acontecimiento, pero ante todo considero importante el saber que la historia está en el pasado y el pasado está hecho sin importar cómo fue. ¿Quieren compartir algunas versiones que ustedes escuchan en sus países de algunos de los hechos que hemos visto en este video? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo. Adiós. ¡Gracias!